Hay imágenes que lo dicen todo. Cuando un equipo posa en el vestuario, después de un partido, ya sabemos el resultado. Así celebró el plantel de la Real Balompédica Linense su segunda victoria en la Primera Federación Futers. Es el mejor de los andaluces y sigue invicto. La insistencia es una de sus virtudes. Hasta en tres ocasiones lo intenta la balona para perforar la portería del Castellón en el Municipal de la Línea. El premio es para Coulibaly y la alegría para la afición linense que la próxima jornada tiene derbi en casa con el Algeciras. El Algeciras llegaba a la tercera jornada tras dos empates previos. Partido muy flojo ante un cornellá que perdió los dos primeros partidos y que ya ganaba 3-0 en el 29. Los rojiblancos, para colmo de males, fallaron un penalti en la segunda parte. El 4-0 final deja al Algeciras tercero por la cola. Duelo andaluz en San Fernando que recibía al Linares en un partido que fue de ida y vuelta. El Linares se adelantó por medio de Carracedo, respondía Juan Micalejón. Gol anulado a los isleños y Echaniz volvía a adelantar a los azulillos que vestían de rojo. Marc Carbó empataría para los locales. Resultado que no sirve a ninguno. Con su técnico expulsado, el San Fernando consigue su primer punto y es último. El Linares encadena su segundo empate. La visita del Betis deportivo al Nastic de Tarragona se saldó con la derrota verde y blanca que aguantó el tipo en la primera mitad. Los dos goles llegarían en la segunda parte y dejan al Betis decimoquinto con dos derrotas y tres puntos por su victoria de la semana pasada. En el otro duelo andaluz, el Atlético Sanluqueño recibía al Sevilla Atlético. Duelo de equipos que no habían vencido todavía y que se decantó para los de Sanlúcar nada más comenzar con gol de Toni García. En el 93, el filial sevillista pudo empatar por medio de Pedro Ortiz, pero envió el balón a la madera. El sanluqueño se dispara en la tabla y el Sevilla Atlético queda penúltimo.